¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? En este video les voy a compartir mi viaje a Xtapa Estuve los dos días pasados aquí en Xtapa disfrutando Hoy es tu último día, ya estoy en el aeropuerto de regreso Ahí me está esperando mi avioncito de Interjet Obviamente, para regresar a casa Aquí en la playa, pues tienes una bonita vista, obvio Y por ejemplo, este es uno de los restaurantes aquí del hotel Y pues desde aquí puedes estar comiendo rico y apreciar todo esto Digo, también a veces puedes apreciar gente de esa que finge que corre y ya saben Pero pues bueno, eso pasa en todos lados Tienes que acostumbrar a ver gente de esa Por cierto, al final de este video les voy a dejar una dinámica Para que ustedes se puedan ganar un viaje doble Y venir y conocer y estar aquí con un acompañante Esta dinámica, concurso, como lo quieran llamar Pues es un regalo de nuestra parte hacia ustedes De Interjet y del Coli de Gin Así que si quieren participar, pues esperense hasta el final Y para que conozcan la dinámica Bueno, ¿en cuánto tiempo están? ¿En 20? ¿Para ir a desayunar? ¿Eh? A ver Y obviamente se tardaron horas en estar listas Tuve que bajar triste y solo a desayunar Pero lo bueno es que me esperaba un desayuno buffet delicioso Así que desayuné muy rico y regresé a buscarlas Ya pasaron 20 minutos Incluso una hora Oye, qué bonita vista tienen aquí ¿A quién le vas a comprar regalitos la hora? ¿Algún enamorado perdido? No, gracias ¿Ahorita no jaló? No, 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 eso no se puede Miren nada más Estas lonjitas aquí ¿Cómo te la estás pasando? Así nunca te vas a broncear, ¿eh? Bomba ¡No, no, 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 no! ¿Estás muy feliz? Estamos muy felices aquí tomando el sol Bueno, no, porque ya estoy muy negra Haz cara de expresión Acto Le vamos a quitar la sonrisa en esto ya está la hora Para que se haga parte de este bonito canal Imposible ¿Qué sería? Vamos con el cocodrilo Vamos con el cocodrilo Cocodrilo, sí Obviamente Ya no sale Pero hace ratito vimos un cocodrilo por aquí La marina es muy peligrosa El agua está turbia Pero hay cocodrilos ¿Qué opinas del cocodrilo? Échate un chapuzón con el cocodrilo No, échate un chapuzón con el cocodrilo Hay un cocodrilo Un cocodrilo Se los juro Entonces, como les decía Pasear con mujeres es súper divertido Es cabrón, ¿verdad? Miren, esto es como Laura No se calla Aquí tiene un muslón Y pata de pollo ¿Qué opinas, Laura? Sí, vamos, cocodrilo, cocodrilo Es mi prima La mujer más vanidosa que he conocido en mi vida La número uno Corto, corto Largo Exacto Todo el día Snapchat, Instagram, Twitter Ya es una pesadilla Pero me cae bien Me ama Me ama Di la confesión que me hiciste hace rato ¿Qué confesión? Hace rato me hiciste una confesión ¿Cuál? Deja inventar tú Es una confesión Es que... Tú dile No hice ninguna confesión Señor espectador Es que hay una historia detrás de todo esto Pero ustedes todavía no la conocen Después va a salir Después les vamos a contar Sí, voy a hacer un video De cómo nos conocimos y todo La niña ya va a tener canal de YouTube Porque se está poniendo de moda, creo Y ella quiere subirse Al famoso tren Al famoso tren Entonces, igual le puedo dejar tu link aquí abajo Para que se suscriban a tu nuevo canal Igual, o sea, sí lo vas a hacer Igual Yo le voy a estar ayudando, obvio Para ayudarle a ser más expresiva y divertida Porque ya no lo he Está muy seca Como tú No, no se le puede sacar una sonrisa Es que hombre Sí, se puede Bueno, ya nos vamos, ¿no? ¿La verdad? Ya ¿A dónde? Al paraíso O sea... Ay, 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 qué rico ¿Qué? Al paraíso ¿Cuál es el paraíso? Holiday Inn Exacto Holiday Inn Short Ahora llegamos al tenis Le voy a dar unas clases A mi Rodriguito Nada más para que vean De qué lado más está la iguana La iguana Raulito Show Son siete y media de la noche Vean qué bonitos son Ya vanidos, vamos a nadar No, voy a entrar al mar El plan de ahora es Ir a nadar al mar Pero hay un poco de oleaje fuerte Y a la niña le da miedo Ahora llega el momento más divertido de todo esto Ir a tomar puestos a la playa Hazme un favor Les voy a tomar como una o dos Máximo Podemos ver un poco fuertes las olas Hay un poco de marea alta Creo que la naturaleza y el destino Me están salvando La niña no puede posar en la arena Obviamente Por lo menos la rastrilla que le hubieran puesto Hubiera terminado aquí embarrado Se aferran Así que le pongo todo A ver vas Se aferran Pero no, pero tú ven también Ven camina Esperate para acá Una, dos, tres ¿Qué dices Laura? ¿Ahora qué? Dos, tres Tienen las olas María baja Disfrutando la tranquilidad No pasa nada ¿Por qué nos paramos aquí Laura? Porque hicieron helado ¿Helado de qué? Ay no, ya ¿Estás segura? Qué gorda tipa Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!